Música Vamos a conocer más sobre las precipitaciones, es decir, la lluvia. Como ya sabéis, porque lo vimos en el tema del agua, cuando vimos el ciclo del agua, básicamente la precipitación es fruto de la evaporación. Se produce la evaporación, el paso del estado líquido al gaseoso y se forman las nubes. Y cuando estas nubes se enfrían, se produce la condensación, es decir, el vapor de agua se convierte en líquido y las gotas de lluvia caen. Y así tenemos la precipitación que podía ser en forma líquida, lluvia o en forma sólida, nieve o granizo. Pero tenemos tres tipos de precipitaciones, que todas obedecen a lo mismo, es decir, una masa de aire con vapor de agua que asciende, al ascenderse en fría, ese vapor de agua se condensa y cae. Lo que cambia es la causa que origina el ascenso de la masa de aire. Y entonces, en función de esa causa, podemos hablar de lluvias orográficas. Son esas zonas donde una masa de aire cargada de vapor de agua llega hacia una montaña. Y entonces, para superarla, tiene que ascender. Y al ascender, se enfría y cae la lluvia. Ya hemos visto en este tema que la temperatura disminuye con la altitud. Por lo tanto, se enfría, se condensa el vapor de agua y se produce la precipitación. Otras zonas que llamamos convectivas, porque tiene que ver con ese mismo mecanismo de las corrientes de convección. Sobre todo, se producen en verano. Son esas lluvias de tormenta. El calor hace que la masa de aire se caliente y que ascienda rápidamente. Y que, además, lo haga con mucho vapor de agua, porque también está evaporando humedad. Al llegar hacia arriba, se enfría. Y al enfriarse, se precipita y cae. Y nos recuerda a ese movimiento circular de las corrientes de convección o de las brisas marinas y de los movimientos de aire que hemos visto. Y, por último, las frontales. ¿En qué consisten las frontales? Pues son dos masas de aire cargadas de vapor de agua. Pero una fría y otra caliente. Que, cuando chocan, provocan que la caliente ascienda por encima de la fría. ¿Y qué ocurre? Que al ascender, se enfría y provoca la precipitación. ¿Qué factores afectan a las precipitaciones? Pues son tres. Uno, la distancia al mar. Cuanto más cerca estamos del mar, más llueve. ¿Por qué? Porque el agua del mar, al calentarse, se evapora. Y eso facilita que haya precipitación. Por otro lado, la latitud. Si os acordáis, en el ecuador, la temperatura media era de 20 grados. Al hacer tanto calor, es más fácil que se evapore. Mientras que en las zonas frías, en los polos, como la temperatura es inferior a 0 grados, no hay evaporación. Por lo tanto, es muy difícil que llueva. Y, por último, el relieve. Porque ya hemos visto que las nubes, al chocar contra las montañas, ascienden, se enfrían y se produce la precipitación. Entonces, en aquellas zonas en que hay relieves montañosos, llueve más que en las zonas en las que el relieve es llano. Y esto que vemos, es un mapa de isolletas, que son líneas que unen puntos de igual precipitación. Igual que las isobaras, unían puntos de igual presión. O las isotermas, puntos de igual temperatura. Y si nos fijamos, pues esta, que es la zona del ecuador, es una zona con bastantes lluvias. Igual que las zonas de costa. Mientras que en los polos, pues casi no llueve. Y en el caso de España, pues vemos toda esta zona, que es zona de costa y zona muy montañosa, que es la zona con más lluvias de España. Igual que estas otras zonas que corresponden con zonas montañosas. El sistema central o el sistema ibérico. Bueno, y ahora unas preguntas para ver si hemos estado atentos. Gracias. 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 Gracias.